La voy allá, la voy allá La voy allá Me acabo, me acabo Otra, otra en vivo Vamos a probar con un embolladito Con un poco de carnada blanca A ver si tenemos suerte Vamos a ir con señuelos y vamos a ir con carnada también No, no, esa queda ahí Prendí recién acá y la perdí Bueno, la seguimos buscando gente Vamos a probar este hermoso regalo que nos manda la gente De gelures Junto con pesca en calle Punta del Este Este lindo obsequio, lo vamos a estrenar Lo vamos a probar hoy acá A ver si tenemos suerte, vamos arriba A ver si están comiendo en superficie Un hermoso tiro Bien pesado Muy lindo la verdad Un hermoso tiro Seguimos recorriendo, estamos en un tajamar, la última vez que vinimos pinchamos algunas claridades, ahora lo que vemos es que hay mucha mucha seca, hay muchas partes de barro que no se veía la última vez y vamos a ver si tenemos algo de suerte, ya hemos pinchado dos pero no las pudimos sacar todavía, así que vamos a buscar la vuelta, vamos a ir por las mojarritas, a ver si tenemos suerte, bueno ahora si salió gente, la primera mojarrita va de carnada en la boya, intentemos buscar una tara con boya, con embollado, con carnada, así que nada, vamos arriba, salió salió, vamos, no, no, increíble lo que acaba de pasar gente, estábamos sacando mojarrita, mojarrita, miren lo que, no, no, muy fuerte, acá se fue Increíble, increíble increíble, increíble, bueno muy fuerte, va para la aguita, buena potencia que tiene eso que vamos, bueno a pescar no mas, se va, se va, se va, se va se va, se va я Está picando la boya Está picando la boya Vamos todavía La tenemos, la tenemos gente La tenemos ¿Vantan acá? Que linda tarucha, vamos Que les dije Estaban pinchando Mirá, se acaba de abrir el snap gente Hermosa tarucha gente Bonita, bonita Impecable Miren estos colores Vamos Rápido Vamos arriba Otra gente Voy a sacar la boya gente Y tengo una tardía prendida Increíble Esto es increíble Linda tarucha Linda tarucha prendida No La boya hace rato que está quieta Están como tranquilas Qué linda Qué linda Qué linda Qué linda Qué linda Tarucha Linda tarucha Se trancó Se trancó en una piedra creo A ver, ahí salió Qué linda tarucha Linda, 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 linda Linda, linda, linda Linda, linda Palagua gente Hermosa tarucha Hacía rato Estaba pinchada Tranquila Tranquila Vamos Vamos arriba Vamos Pasando al lado A ver si tenemos suerte La boya, la boya La boya Marcamos, marcamos Otra Otra en vivo Esta talinda Esta talinda Esta talinda Esta talinda Vamos 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 Qué linda Qué linda Qué linda Qué linda Esta sí está linda Ya la liberamos Si quiere ir Está divina Divina, divina Ya la liberamos Hermosa tarucha Al agua Y a seguir pescando Súper divertida La jornada de hoy Súper, súper divertida Ahí ya se fue Vamos No llevó Ahí, ahí se va Ahí se va gente Ahí se va Ahí se va Ahí se va Se fue Ya vamos Ya vamos Sí, sí Vamos Vamos arriba Linda tarucha Vamos arriba Ay, se fue 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 Bueno, la seguimos buscando Vamos arriba Otra gente Otra tarucha Vamos Vamos arriba Qué linda Qué linda Qué linda Chiquitita esta Peleadora 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 pero divina Vamos arriba Qué divino Gente Vamos arriba Despacito Vamos arriba Y al agua Se me fue Se me fue Se me fue Bueno gente Estamos terminando una jornada Súper, súper, súper divertida Un lugar muy lindo Para venir a pasar el rato Divertirse Sacar algunas laguneras Y bueno Acá estamos liquidando A ver si se logra ver la luna Que está saliendo por allá No sé si la logran ver Ya a lo lejos Está saliendo la luna Así que nada Por acá estamos terminando esta jornada Súper divertida Y bueno Bienvenido a todos los nuevos suscriptores del canal Pueden compartir este video Darles me gusta Suscribirse al canal Y seguimos pescando gente Vamos arriba Nos vemos Se va Se va Se va Marcamos Marcamos Hinchamos otra Tenemos otra Qué linda Qué linda Está enojada Está enojada Está enojada Acá sacamos otra Qué preciosa Otra tarucha Vamos a quitar Repetitito Otra tarucha Vamos Vamos arriba Así terminamos la jornada Gracias por ver el video Gracias por ver el video